Bueno, en este podcast de hoy, señoras y señores, estamos como siempre en nuestro canal de YouTube de PKTV, usted se debe suscribir a este canal, PKTV, donde usted se debe suscribir, señores, vamos a darle a esto, a lo que a usted le gusta como siempre, siempre traiéndole cosas nuevas y cosas importantes para que a usted le guste lo que nosotros hacemos en este contenido, que es importante tenerlo y destacarlo, señoras y señores, hoy, espérate que no tengo el contenido aquí, vamos acá rapidito, señores. Como todos los días, tú sabes que comentamos cosas de la cual atañe al pueblo de Puerto Rico y a la gente en general, que eso es bien importante, cuando uno tiene cosas en general que a uno le importa y uno las habla, uno las detalla al 100%. Como todos saben, y el título lo dice, hace unos años atrás, y cuando digo hace unos años, te voy a hablar de 15, 20 años aproximadamente, en el municipio de Cataño se compró una cabeza, y cuando digo una cabeza, es una cabeza para construir o montar una estatua, y cuando hablo de la estatua es que estoy hablando de la estatua de Colón, que hoy día está en Arecibo, que ha dado muchísimos problemas con turismo entre los vecinos también, que obviamente pues hay mucho reguero por el área, y ha dado problemas porque la realidad es que de Cataño, yo no sé si pasó Mayagüez, de Mayagüez a Arecibo, es la cabeza que más vuelta ha dado en la historia de las cabezas en Puerto Rico, o de los monumentos, señores. Rapidito, para poder hablarle de toda esta controversia de esta cabeza, y los millones de dólares que se ha gastado en ella, obviamente esto pasó a manos privadas, la estatua como tal, y la pusieron en unos terrenos privados, de este dueño de Paramedic and Green, que es una compañía puertorriqueña, el tipo realmente, no creo que sea puertorriqueño con el nombre que tiene, pero se han hecho y se han estipulado muchas cosas, de las cuales no se han dado, a mí me parece que se puede abrir esta estatua de Colón allá en Arecibo, pero debe ser sin tener que joderle la vida a los vecinos, tú sabes que por allí hay muchos vecinos, y lamentablemente pues se la están viendo negras, con mucha gente que está llegando allí, y esto no ha abierto, hay mucha gente que se mete para allá a escalar la estatua, para verle la cabeza de frente, entre otras cosas, y la realidad es que esto todavía, desde hace muchos años que se montó, pues turismo no ha dado el aval para poder abrir, y que la gente pueda ir a disfrutar de esta cabeza de Colón que han puesto en Arecibo. Ahora bien, a raíz de todo esto, le llaman la controvertible estatua, y entonces, según este desarrollador, que no es puertorriqueño, porque ese ya es Terravista Parkland, señores, dice que pues este sitio llamado el nacimiento del nuevo mundo, eso es como el nuevo orden mundial, mejor conocida como la estatua de Colón en Arecibo, parece repetir la historia del propio monumento, que tardó varias décadas en ser levantado, como les había dicho que había pasado de Cataño a Mayagüez, de Mayagüez al carajo, no sé, pasó por todo Puerto Rico, esa cabeza, la cabeza más famosa de Puerto Rico, y no se sabe, ¿verdad?, en cuánto se compró, pero sí, se han invertido 100 millones, desde que la compraron, se montó en esta área en Arecibo y demás. Para todos ustedes, señores, que nos estén viendo a esta hora, este estatua pues cerró cuando estaba el huracán María, cuando pasó el huracán María, tuvieron que poner un poco de protección adicional en el área, pero yo entiendo que nunca se había abierto, porque los permisos pues de estos de turismo, pues no se los han dado todavía, y si se había levantado, pero no se podía pasar para la estructura, y entonces parece que está encuadrando con la compañía de turismo, falta trabajo, ¿verdad?, determinaciones de esta estatua, y debido a que el gobierno también tuvo cerrado por un tiempo, porque tú sabes que el gobierno no funciona al 100% en Puerto Rico, y la gente que trabaja estos papeleos y cosas, pues se dan un guille cabrón para poder agilizar permisos y cosas, ya sea para propiedades, permisos para construcción, permisos para un terreno, permisos para abrir un restaurante, todo en Puerto Rico está jodido gracias a la gente que trabaja en el gobierno, vamos a hacer, vamos a comenzar por ahí. Y que no se me molesten porque una realidad, por ejemplo, tengo personas allegadas que van al municipio, a cualquier municipio, y dicen, no, es que esos papeles yo los trabajo los jueves nada más, vas otro día, ah no, es que yo los trabajo martes nada más, lo que hay es una batata, gente batata trabajando permisología en los gobiernos en Puerto Rico, en los municipios, en el gobierno y demás, y por eso, pues, muchas cosas se han retrasado, además de que los retrasados que están trabajando en el gobierno, pues lamentablemente están ahí, pues se han retrasado también los permisos debido a que ellos son retrasados, y la realidad es que, señores, para echar hacia adelante a Puerto Rico, debemos, ¿verdad?, dar pie a las cosas que traen a los turistas, pero hay que hacerlo de una manera organizada, porque esta estatua, señores, le está dando dolores de cabeza a los vecinos de esa comunidad que viven cerca de esa estatua de Colón, porque la gente se estaciona enfrente a los portones, la gente bloquea los accesos, eso es una principal, y bloquean por completo los accesos, y entonces, pues se está bregando con el municipio de Agresivo para ver cómo pueden bregar la situación, porque esto no ha abierto al público en general, y hay un pajaral por toda esa avenida, y lamentablemente, pues los vecinos, pues mira, necesitan estar tranquilos, muchos de ellos los domingos, pues se cierran, se encierran en sus casas, están, ¿verdad?, completos a puertas cerradas, ventanas cerradas, para poder estar tranquilos, porque el degenere cabrón que hay en esa avenida es bien grande, y, ¿verdad?, no queremos que, o sea, queremos atraer el turismo, pero tampoco queremos que los puertorriqueños, pues pasen problemas, para que, ¿verdad?, cuando están en su hogar, pues lamentablemente, pues no se obstruyan las vías, y haya gente jodiendo, tomando alcohol, y fumando, y jodiendo por todas las calles, y eso es lo que también hay que bregar, o sea, el municipio de Arecibo tiene que llegar a unos acuerdos, y también el gobierno de Puerto Rico con estas permisologías, porque no estamos diciendo aquí que se le nieguen los permisos para que la gente pueda verle la cabeza a Colón allá arriba, y pueda hacer lo que le salga a los cojones, pero es importante que se lleve a un acuerdo, tanto para los vecinos, como para esta compañía, pues que montó la cabeza, y que compró la cabeza esta, que tenía el municipio de Cataño, hace muchísimos años atrás, y la gente en Puerto Rico no ha podido gozar de esa cabeza, señores, usted suscríbase a nuestro canal de YouTube de PKTV, señoras y señores, es importante que usted se suscriba a la Pase Brutal con nosotros, nosotros a lo mejor nos podemos ver en el próximo video, no sé cuándo va a ser mañana, todos los días es un video, así que suscríbase aquí del canal de PKTV, señores, usted suscribe, comparte el contenido, coméntenos también a nosotros, si usted ha visto la cabeza de cerca, comparte con nosotros también el contenido, y comparta también sus comentarios, señores, nosotros nos vemos en el próximo video, Corillo, nos vemos. Chau. 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 Chau.